En esta serie de Apocalipsis hemos estado hablando del misterio de las siete iglesias y es un misterio interesante porque cada una de las iglesias representa uno de nosotros o podemos representar varias iglesias a la vez o en diferentes etapas o tiempos de nuestras vidas por eso tenemos que estar muy atento a los tiempos en que estamos viviendo la era de la iglesia una era que comenzó con Jesús una vez fue al Calvario y resucitó ya y subió a los cielos y desde los cielos en su trono mira a cada uno de nosotros porque nos puso el Espíritu Santo de Dios en nosotros dentro de nosotros para poder impactar y saber que cada vez que él nos hable al oído cada vez que nos digan no camines por ahí sino caminas por acá es él el que te está hablando hijo él es el que te está diciendo las cosas estas iglesias estaban situadas en el Asia Menor lo que hoy es la Nueva Turquía estas iglesias están en diferentes estados de pureza y de doctrina y poder de la piedad de la palabra de Cristo para ellos siempre vendrá bien al caso de otras iglesias y a los creyentes que creemos ciegamente en nuestro Señor Jesucristo él como les decía ahorita observa el estado en el estado en que están esas iglesias o sea el estado en que estás tú el estado en que estoy yo y nos confronta para que podamos caminar porque lo que él quiere es que seamos salvos él lo que quiere es que el día en que recoja a su casa recoja a su iglesia todos podamos irnos por eso cuando hablábamos la semana pasada de la iglesia de Éfesos es muy interesante porque él le reclamaba que había perdido su primer amor y más que su primer amor ese fervor esa pasión esas ganas de estar con él se había perdido en Éfesos cuántos de nosotros hemos perdido el primer amor cuántos países han perdido el primer amor cuántos gobiernos cuánto el pueblo de Dios aún judíos cristianos que comenzamos con todo el fervor con todas las ganas pero en un momento inmediatamente se nos va porque por las ocupaciones que tenemos permanentemente ya no hay tiempo de nada por eso a veces Dios nos coloca en cuarentena en una cuarentena especial nos coloca en desiertos y yo quiero decirte algo interesante no son por casualidades las historias bíblicas en el cual Moisés duró cuarenta años en el desierto ¿sabes? no es casualidad que lo metió en un desierto porque desierto es tiempos a solas con él si vemos la traducción de Mitra significa estar a solas con él por eso a veces él necesita que cada uno de nosotros estemos en tiempo con él y como estábamos tan ocupado como estaba Moisés como estaba Isaías en ese momento que lo metió cuarenta días quietecito solito en el desierto o como metió a Jesús cuarenta días quieto para poder revelarle, mostrarle, entregarle los tiempos en que él necesitaba hablarles y aún los tiempos venideros como lo que hoy estamos viviendo eso no te estreses tú que estás escuchando ahí tú que estás ahí con tu familia es tiempo de la familia es tiempo de conocer un poco más a tus hijos es tiempo de conocer un poco más a tu esposa o es tiempo también de conocer los tiempos en que estamos viviendo porque él permite estas situaciones para estar tiempos con él a todas estas personas no los puso de casualidad en cuarentena los puso en cuarentena o en tiempos con él en tiempos donde únicamente existía él tiempos de silencio o no te das cuenta en la madrugada que silencio hay si tienes una emisora o algo prendido a medida que la noche va pasando se va haciendo el volumen más alto de lo que tengas puesto y no es que se haga más alto es que el silencio es algo especial porque él obra en medio del silencio él está trabajando en medio del silencio por eso los tiempos de desierto no son difíciles son tiempos con él no te aburras a mí me llama la atención cuando tú dices me estoy aburriendo en la casa mis hijos me tienen y acá y allá ¿por qué no coges tiempos? y verás como Dios te va a hablar el pecado de que Cristo acusa a la iglesia no se hubiera dejado abandonado al objeto del amor no es eso sino que ha perdido el grado de fervor que el principio de esta iglesia tenía es verdad que las escrituras habla del primer amor y es verdad que lo había perdido y si tú eres uno de esos es tiempo que hoy no seas indiferente Dios te está llamando la atención pueblo de Dios para que entres en estos tiempos difíciles allá afuera pero tiempos con Dios son de alegría felicidad de gozo porque no está pasándote nada a ti acuérdate lo que les decía la semana pasada mil y diez mil más a ti no llegará y cuando tú tienes eso en tu mente en tu corazón y en tu espíritu la fe se activa y tú sabes que cuando tú estás caminando la gloria de Dios está caminando contigo y esos son los tiempos que Dios quiere que la iglesia hoy llegue a los lugares es el tiempo de la iglesia aunque haya temor circunstancias es el tiempo en que tenemos que por todos estos medios evangelizar llegar a las casas y decir aquí existe un Cristo de la gloria aquí está nuestro Señor eso fue lo que le estuvo recriminando a la iglesia de Éfesus colócalo ahí a ver en qué lugar estás tú de ese amor con él el mensaje de hoy es a la iglesia de Esmirna una iglesia que quedaba a 40 kilómetros otros dicen 50 más o menos entre 40 y 50 kilómetros de distancia de la iglesia de Éfesus todas quedaban ahí cerca esta iglesia transcurrió desde el año 100 hasta el año 600 313 tres siglos esta iglesia tres siglos de persecución tres siglos que había una presión poderosa en ellos porque no se podían esconder si hoy nos metieron en cuarentena pero no nos están prohibiendo hay países que tú no puedes hablar ni menos transmitir porque te ponen preso la palabra en Apocalipsis capítulo 2 verso 8 11 ahí donde estás en tu casa ábrelo o abre en el app en el app tiene esa palabra dice de esta manera y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto quien es este hombre el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió sos el mismo Dios grande y poderoso el mismo Jesús que está hablándole a esta iglesia como hoy te está hablando a ti que estás escuchando a ti te está hablando en nuestro Señor Jesucristo resucitado en cuerpo glorificado y lo verás toda la tierra dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza aquí me llama la atención lo que dice yo conozco tus obras él sabe lo que está en nuestros corazones él sabe cuáles son las obras verdaderas que tiene la iglesia de Esmirna colócate si estás en ese tipo de iglesia hoy día cómo está tu corazón si está tribulado muchas veces tenemos el corazón tribulado mi hermano querido el corazón triste el corazón ok yo les hago una pregunta entonces ¿alguna vez ha estado tribulado? si me dicen que no son querubines serafines todos hemos pasado tribulación o estamos pasando tribulación lo importante que cuando él le habla a esta iglesia porque esta iglesia estamos hablando de ciudades y una iglesia dentro de una ciudad para que entiendas la ciudad de Esmirna era una de las ciudades potentes estaba localizada a 40 kilómetros era un puerto de Asia que tenía un puerto excelente frente al mar Egeo o sea un puerto a mí me llama la atención porque un puerto es donde llega mucha gente barco comerciante llega culturas diferentes gente con otras maneras de vivir sin embargo el ángel de Jehová decía yo conozco tus obras y tu tribulación y aún tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que dices ser judío y no lo son sino sinagogas de Satanás a mí me llama la atención cuando él dice los que dicen ser judío y son sinagogas de Satanás porque la iglesia de esta ciudad física luchaba contra dos fuerzas del enemigo luchaba contra dos fuerzas había una presión de dos fuerzas que era una población judía muy opuesta al cristianismo o sea había persecución estos judíos apóstatas muchos de ellos que se mudaron a esta ciudad por apostasía por lo que no querían tener al Señor porque en esta ciudad había South Beach no sé si entiendan que es un South Beach había toda la inmoralidad había todo el desastre había todas las cosas que a Dios no le gusta porque era un puerto y como puerto ellos como judíos como muchos de nosotros hoy queremos estar aquí y estar allá cuando nadie no ve y nos podemos sentar a ver inmoralidades Dios conoce tu corazón cuando te dice yo conozco tu corazón ahí te está hablando que a Él no te le puedes negar a Él no te le puedes esconder porque Él sabe lo que estás haciendo detrás de las puertas Él sabe lo que estás haciendo cuando nadie te ve y haces inmoralidad pornografía esto es lo que reinaba en esa ciudad la pornografía la inmoralidad sexual y todo tipo de inmoralidad aún la prostitución no solamente era física la prostitución eclesiástica había otro tipo de ideologías y desastre de todo tipo de ídolos a quien adoraban y en los emperadores porque es que el poder mata por eso que todos estos presidentes que tienen poder comienzan a salir del esquema de Dios porque porque el poder los hace prepotente y la prepotencia los hace orgullosos y el orgullo los aleja del Rey y cuando están en esa lejanía del Rey el enemigo comienza a tocar sus mentes y ahí se despirtúan completamente y el pueblo sufre este pueblo de Esmirna estaba sufriendo grandemente estaba empobrecido físicamente estaban pobres era una ciudad del pueblo cristiano estaba pobre pero rico con el Señor porque la palabra es clara que muchas veces lo físico no es lo que se ve sino lo que está dentro del corazón es donde está la verdadera riqueza de nosotros no importa cómo te ves aquí lo importante y perdón lo importante es cómo te ves dentro cómo te ve el Rey de Reyes a ti eso es lo importante y escribe el ángel a la iglesia de Esmirna el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió dice esto yo soy el primero porque por mí fueron hechas todas las cosas él estaba en el huerto del Edén en el momento que fue creado todas las cosas en Génesis por eso él dice yo soy el primero él estaba con Dios antes de todas las cosas pero también dice él es el último porque será el juez de todos y como primero y último que estuvo muerto vivió por eso es interesante que él era el primero y él era el último y quién está en la mitad entre este y este en la creación estaba él en el final está él y dónde estamos nosotros en dónde en este instante de la tierra del momento de los tiempos estamos nosotros si él es el postrero porque él vive en la eternidad tienes que entender esto no hay tiempos para él pero cuando te habla a ti que vivimos en este mundo si es el último y es el primero y el último en dónde entonces estamos estamos aquí en la mitad mirando hacia atrás la creación y mirando hacia adelante los momentos por venir si entiendes estos son los tiempos de la era de la iglesia en que cada día más estamos acercando a los momentos del fin y estamos viviendo momentos hoy en la era del siglo 21 momentos fuertes momentos en que todo y mucho se ha cumplido desde el desde la era de que él comenzó hasta esta parte y esta iglesia mi hermano querido como muchas conoció él conoce sus obras y aún su pobreza pero tú eres rico por eso te dice aunque estés pobre eres rico eres rico cuando tienes verdaderamente al rey de reyes en tu corazón creyendo en fe lo que él te dice en la palabra cuando él te dice eres salvo eres salvo no tengas miedo porque Dios está contigo eso es lo importante de esto déjame decirte que la persecución viene de Satanás no de parte de Dios viene directamente del diablo por eso dice la palabra que eran encarcelados incluso asesinados no sé mira esto que dice más adelante te daré o sea después que pasen la tribulación después que han pasado pobreza persecución esta iglesia estaba en pobreza entristecida perseguida sin embargo él dice después te daré y ellos tendrán la recompensa del mismo Cristo de la gloria una corona de vida que es el que te entrega cuando tú pasas tribulaciones y entiendes que estás lleno de fe para poder pasar a la nueva escala que Dios tiene para ti corona de vida cuando él les dice a los judíos las sinagogas de Satanás significa que estos judíos cuando se juntaban a adorar servían a los propios a los propósitos de Satanás porque no iban a la sinagoga simplemente a adorar eran religiosos eran apóstatas muchos de ellos y usaban la religión para sus propios beneficios que está pasando hoy día muchos usan la palabra de Dios para sus propios beneficios y Dios está buscando mi hermano querido para estos tiempos iglesias verdaderamente que busquen al Rey de Reyes wow y Dios es el que habla a mí me llama la atención cuando el profeta hace dos semanas tres nos decía y ponía esta iglesia como parte tú eres un escogido ahí donde estás tú eres un escogido de Dios como iglesia de Cristo aunque tengas tribulaciones él te está viendo tus tribulaciones y te dice la palabra en el diez no temas en nada lo que vas a padecer o sea él no dice aquí que no vamos a tener tribulaciones ni conflictos pero él te dice no temas lo que vas a padecer es aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel pero que seáis probado y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida wow el señor es poderoso simplemente aunque tengas corta tribulación no importa es corta es poco tiempo tendrás corona cuando pases estos momentos fíjense algo interesante Esmirna la iglesia de Esmirna no eran las iglesias así como esta estaban en cuevas algunas en lugares escondidos y demás porque eran perseguidos pero tenía uno de los grandes líderes porque él le habla a los líderes de las iglesias como hoy nos está hablando a cada uno de nosotros tú eres líder aún en tu casa y en tu hogar tú eres un líder y tienes una responsabilidad con los hijos que Dios te entregó con tu esposa tienes responsabilidad este líder de esta iglesia de Esmirna a mí me llama la atención porque era un hombre conforme a lo que Dios quería este hombre fíjate que Esmirna para que puedas entender en esa ciudad había los grandes estadios y las grandes cosas potentosas que los reyes o los césares hacían yo creo que tú lo has visto en películas y hacían y ponían los esclavos a que los leones los cogieran y todo ese tipo de cosas eso sucedía yo tuve la oportunidad de estar en un estadio de esos ya medio destruido pero me llama la atención porque ahí fueron asesinados muchos mártires muchas personas como el el pastor de esta iglesia este pastor se llamaba Policarpo no lo tengo aquí pero si se llamaba Policarpo fue el primer pastor de esta iglesia Policarpo este hombre era un adorador del rey porque no importa qué circunstancia estaba pasando él seguía adorando al rey Policarpo sin embargo en una de esas cosas los arrestan como esclavo y los colocan en uno de esos estadios poderosos que tenía Esmirna y ahí durante todos esos esclavos dice la historia según Josefo y todos estos historiadores de la época que habla que estaba mandó el fara el César mandó a traer a todos los esclavos y por oro se creía un Dios él se hacía llamar César Curius y esta traducción a mí me llama la atención porque significa César el Señor cuando este varón o este César se paró y le dijo tráigamos y arrodíllense todos a mí el mismo Satanás a través de un hombre o acaso no ha pasado en los aquellos prototipos de anticristo que han existido en todas estas épocas queriendo hacer una raza sola si pasa César el Curius el Señor quiso que todos se arrodillaran pero hubo uno que dijo yo no me voy a arrodillar yo no me voy a hincar a ningún hombre porque yo no lo hago yo el único a quien me hincó y a quien adoro a quien alabo se llama Jesús de Nazaret Dios con nosotros y por eso le preguntó a los centuriones ahí mira aquel porque nos está arrodillando ante mí y volvió a decir 86 años le sirvo a Dios y vivo por él y por él él murió por nosotros él murió dice este varón policarpo por nosotros él murió 86 años le he servido ahí ahora en el momento de mi muerte no lo voy a hacer pusieron una estaca y lo incendiaron y antes de incendiarlo le preguntaron a este pastor de esta iglesia y le dijeron vas a adorar y decirle Señor a este varón muchos de nosotros lo podemos hacer porque sabemos que vamos a morir y si decimos otra cosa no vamos a morir yo no sé que harías tú en este momento pero yo te voy a decir algo el varón dijo el único que adoro y adoraré por siempre en la eternidad se llama Jesús y murió así mártires yo te pregunto hoy escondes la Biblia te da pena decir eres cristiano te da pena predicar la palabra de Dios te da pena decir yo en tu trabajo soy cristiano muchos de nosotros negamos la fe porque cree que nos van a votar de nuestros empleos negamos la fe porque cree que saldremos más librados de esta historia pasa lo que le pasó a Policarpo es posible que puedas morir en el intento pero yo tengo y creo claramente que Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora ese es nuestro pueblo lo único no ocultamos mi hermano querido no ocultes la verdad de quien eres hijo del Dios Altísimo si tú eres un hijo de Dios tú no puedes negarlo aún ni a tus jefes tú tienes que establecer las reglas que Dios te entrega no las reglas del mundo porque cuando tú coges las reglas del mundo entonces estás en tiempo de Faraón entonces eres esclavo de los tiempos y la palabra muy clara dice que aunque vivimos aquí no somos de este mundo entonces cuando tú crees que eres una reina un rey del Señor no esconda la palabra de Dios empieza a hablarla empieza a decirla y yo estoy seguro que Dios te acompañará donde vayas porque si no la bendición es del diablo no es de Dios el único que bendice para siempre se llama Jesús de Nazaret gloria a Dios alabaos a su nombre fíjense que en esta ciudad estaban los grandes monumentos al Dios de los placeres inmorales como le decía ahorita el libertinaje muchos judíos apóstatas se cambiaron y se mudaron a esa ciudad para poder estar en las pleitesías del mundo eso no pasa hoy que le parece que esta iglesia en estos tres siglos vivieron esta historia de persecución vivieron esta historia y hoy día hay otra clase de presión para la iglesia de hoy día de Esmirna si es que te considera una de ellas hoy día mi hermano querido que estas escuchando yo quiero que tu hagas una reflexión introspectiva a ti y te pregunte cual es y en que momento de la iglesia estas viviendo tu no de la iglesia de toda la iglesia sino en que tipo de iglesia tu estas viviendo en que tipo de iglesia tu te estas congregando no físicamente en un templo tu mismo hoy día la presión que tenemos de pronto no es de persecución en esta área del occidente porque hay lugares donde si las hay pero aquí tenemos otro tipo de presión la presión que ejerce aun los que están al lado nuestro aun en el trabajo aun en la televisión aun en las redes sociales la presión que habla mismo de la sexualidad de la inmoralidad que pasa por la televisión que pasa por las redes sociales que pasa por todos esa es la inmoralidad aun mujeres vistiéndose de una manera o proyectando o proyectando en películas y demás cosas inmorales mi hermano querido y no me estoy poniendo religioso estoy diciendo la verdad de la presión que se está viviendo hoy día y si tú caminas esos lugares y si tú caminas la iglesia se contamina dice aquella iglesia de Éfeso que perdió el primer amor dicen Esmirna que tenía el problema de la ciudad de Esmirna donde era toda sexualidad donde estaba uno de los cultos poderosos Abahal grandísimo y donde era la ciudad centro de estas historias toda la lata hoy día la presión es la misma yo no sé si tú estás cayendo en esta iglesia de inmoralidad pero Dios no va con el tibio Dios va simplemente y por eso le dice yo soy el que primero y el último o sea está confirmando que es el mismo Jesús que está reclamándole a la iglesia lo que está haciendo él conoce el corazón él sabe lo que está pasando por eso hoy día tenemos ese tipo de presión hermano que escuchas no caigas no caigas en las redes de Satanás aquí en este lugar nació uno de los grandes filósofos porque acuérdate la filosofía eran las escuelas de pensamientos de la época y esas escuelas de pensamientos eran las que estaban in era in las escuelas de pensamientos hoy día todavía muchos creen y piensan en esas escuelas de pensamientos ahí nació Homero uno de los grandes filósofos pero déjame decirte aún la iglesia de Roma después de esas tres persecuciones en esos tres siglos de persecución a la iglesia de Esmirna y a las iglesias de alrededor que los presionaba y los presionaba grandes Césares como Nerón y todos los que les he hablado en el pasado reinaron haciendo su voluntad haciendo lo que querían destruyendo a los cristianos entonces después de tres siglos yo quiero darle la historia para que puedan entender en donde estamos viviendo hoy después de tres siglos esta iglesia de persecución y demás estamos en el 300 360 tal vez otros dicen 315 años después de Cristo que pasó con esta iglesia que nació un varón uno de los últimos Césares que existió el Constastino yo les he hablado otras veces y otras oportunidades de él este hombre se convierte a Cristo pero no se convierte su corazón verdaderamente para dejar el poder y él crea para esos tiempos la iglesia de Roma más poderosa más fuertes ¿por qué? porque él tenía que cambiar la historia de él seguir siendo el César el poderoso pero a nivel político pero él tenía que manejar la religión bajo otro punto y crea un pontífice fíjese lo que pasa crea el pontífice y qué significa la palabra pontífice lo creó quien Constantino la palabra pontífice significa constructor de puentes de parte de toda la que le ha puesto la iglesia de Roma yo hablo de la iglesia coríntico esta iglesia de Roma porque estaba Constantino creó los pontífices y los pontífices tenían la facultad de empoderarse a través de la religión en todo el mundo que existía en Europa y cada rey que estaba en cualquier lugar de Europa tenía que ver con Roma pero no con el emperador sino con otra área importante que hasta hoy todavía existe dos áreas dos gobiernos en uno solo el gobierno que no lo tocan pero es gobierno pero influenciaba a nivel religioso todos los reyes de la tierra ellos cogían a cada rey y tenían que hacer su voluntad no a través del rey César sino a través de este pontífice constructor acuérdese constructor de puentes cuando te digan pontífice ten cuidado es constructor de puentes construía el puente para Inglaterra para Francia y todos los reyes de la tierra tenían que ver aún hasta para casarse para divorciarse tenían que ver con Roma porque tenían el poder de influenciar aún de controlar porque era el mismo enemigo entonces la iglesia para esos tiempos se contaminó la iglesia de Cristo cristiana se contamina de una manera poderosa en los tiempos de los 300 al final de la época de esta iglesia de Esmirna se contamina de tal forma que comienzan con la idolatría que existía en Esmirna a proliferarla por toda la tierra y agarrar ídolos de todos lados para poder adherirla a la iglesia en una gran pero en una gran herejía que por muchos siglos hasta 18 siglos siguió esas herejías y esa cantidad de herejías que inventaron de hombre no de lo que estaba en la palabra escritural porque la palabra es la que habla la palabra es la que dice todo que pasó que cambiaron muchas cosas hasta que llegó 1961 no está tan lejos ¿verdad? pasaron varios siglos casi 18 siglos y un pontífice un hombre que por lo menos lo alumbró el Señor el Papa o el pontífice vamos a ponerle así Juan 23 y se dio cuenta leyendo las escrituras y tuvo la osadía de decir tantas cosas que eran herejías y que no estaban en la palabra porque la palabra no era recitada en los idiomas tuyos era únicamente el que sabía latín hasta muy poco hasta nuestros abuelos todavía existía el latín para leer esto por eso no les no interesaba mi pueblo perece por falta de conocimiento y por eso a través de la simplemente mi abuela me dijo mi abuelo me dijo de generación en generación boca a boca diciendo lo que no está aquí y crearon este tipo de historias puentes este hombre de verdad que Dios lo usó para decir somos templo del Espíritu Santo por lo menos me acuerda de esa pero existió aún nuestros misioneros hoy día viven historias y es la iglesia de los tiempos hoy quiero hablarles también de la iglesia el mensaje a Pérgamo hoy no hay tiempo verdad gloria a Dios aleluya estás en tu casa te has sentado capítulo 12 perdón 12 al 17 dice escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto quien es Jesús yo conozco tus obras otra vez y donde moras donde está el trono de Satanás fíjate a donde llega esta iglesia está cerca de la otra y le dice que donde está el trono de Satanás pero retírate retienes mi nombre y no has negado mi fe o sea la iglesia estaba pasando por un problema difícil una ciudad completamente hereje una ciudad apóstata una ciudad donde lo menos que había era la fe sin embargo Jesús la iglesia de esa época vivía bajo estas historias bajo estos problemas bajo estas dificultades y por eso Jesús le dice donde reina el trono de Satanás estamos hablando donde está el mismo Satanás sentado pero retienes mi nombre y no has negado mi fe o sea que a pesar de que había persecución a pesar que había problemas retienes el nombre mío wow te admiro lo exaltó a esta iglesia ni aún los días de Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vuestros donde mora Satanás no se sabe mucho de él pero sé por lo que dice la palabra que murió para esta época pero tengo unas pocas cosas contra ti ahí viene el problema no sé si caes en esta historia a los que retienen la doctrina la doctrina de Balam o sea el mismo problema que le enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación el mismo problema de Esmirna y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas a los que yo yo aborrezco dice el Señor imagínate la doctrina de los herejes la doctrina de los apóstatas a él no le gustaba esos eran los Nicolaitas por tanto dice la palabra arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el 17 dice el que tiene oídos que oiga el espíritu dice a las iglesias y a mí me llama la atención el que tenga oídos porque es que muchos de nosotros no tenemos oídos aunque nos sentamos aunque oigamos la palabra no nos entra porque estamos cegados tenemos los oídos tapados porque el enemigo se encarga por eso tenemos que siempre recurrir a ese casco de la salvación para que no entren las aetas porque el poderoso hace cosas en contra de nosotros y daré la piedrecita blanca y la piedrecita escrita en el nombre nuevo y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe esta iglesia existió desde el mismo de los 113 como la otra pero sirvió hasta los 600 después de Cristo la ciudad de Pérgamo mi hermano querido estaba construida sobre una colina o sea estaba en lo alto a 330 metros de altura sobre una región circunvecina creando una fortaleza natural era la ciudad moderna un centro de cultura griega educación ahí era donde estaba la parte de la cultura de los griegos o sea todo era ¿qué sabes tú? ¿qué sabes tú? ¿se ve eso ahora? ¿quién sabe más? aún hasta de la misma palabra déjame decirte que de este libro nadie se gradúa del último grado nos vamos a graduar cuando estemos allá arriba con el rey de reyes mi hermano querido pero también era el centro oye esto era también el centro de las sectas y rivalización con Éfesos en su adoración de los ídolos el dios principal de la ciudad estaba simbolizado por una serpiente oiga esto esto es bien interesante ahí donde estás en tu casa analízalo bien era simbolizado por una serpiente y ese dios se le consideraba dios de la sanidad o tú no has visto en los médicos que hay una serpiente siempre de ahí viene de esa deidad ay papá me estoy metiendo en problemas pero es lo que dice la palabra es lo que dice la historia se crean grandes bibliotecas y grandes edificaciones junto a Esmirna igual que Esmirna aún comienzan los pavimentos en las calles de piedra que todavía existen en algunos lugares en aquella época los cristianos llegó a ser la religión del estado del imperio en ese tiempo hubo una mezcla lo que les explicaba ahorita que pasó con Esmirna igual pasó aquí hubo una mezcla de religiones y de idolatría por aquí por allá aún los santeros o aquellos brujos que mezclaban toda la historia brujería santotal santo vascual y demás imagínense sacrificio a los ídolos y a la prostitución religiosa estaban al orden del día para esta iglesia pero dice la Biblia que se encontraba también en el trono de Satanás toda esa área estaba en el trono de Satanás imagínense en donde en Turquía a mí me llama la atención por qué en Turquía se las dejo ahí es posible que haya discrepancias de opinión entre los cristianos muchas veces creemos aquí creemos allá y tenemos unas maneras de pensar diferentes pero la inmoralidad y la herejía no era el campo que tenemos que discutir tal vez toda esta gente participada de fiestas idólatras también de pornografía sexualidad del chisme aquí no y el engaño y la mentira padre de familia que estáis no haces este chisme en tu casa cuando te están hablando de chisme cierra porque te están haciendo pecar hermano querido cierra tus oídos el engaño la mentira que está flor de piel para conseguir tu producto mientes esta iglesia se vio mezclada en todo este tipo de problemas fíjense que primero estaba la ciencia la medicina y lo demás ya tenían un pensamiento más poderoso que el mismo Dios y aparte de eso ahora tenían el problema de la mentira el problema del engaño el problema de la estafa a través del engaño y si tú estás en ese punto déjame decirte hoy la palabra lo que dice arrepiéntete arrepiéntete no seas esta iglesia que se dejó hacer la oreja sorda y se contaminaba con las mentiras y demás cosas porque el dice tengo algo contra ti y hoy te dice el Señor tengo algo contra ti tengo algo contra ti eso es lo que dice el Señor no hagas lo que yo no quiero que hagas haz lo que yo quiero lo que yo tengo para ti yo lo que tengo para ti dice la palabra el maná escondido lean la palabra el maná escondido que era el maná escondido lo que él tiene para la iglesia los que prevalecen en la fe los que creen y no se dejan contaminar que es lo que cree él que es lo que piensa te voy a dar el maná escondido yo les hablé hace mucho tiempo del maná el maná fue la manera de que él alimentaba a su pueblo 40 años en el desierto los alimentaba pero el maná escondido lo tenía porque hubo un momento que él le dijo al sacerdote que guardara el maná cuando el maná no podía estar un día se podría sin embargo yo no entiendo como él le dice al sacerdote que coja maná lo recoja y lo guarde en el lugar santísimo que él guardara algo que se iba a podrir que lo guardara en el lugar santísimo será que ahí si existía la presencia de Dios déjame decirte que sí porque nunca más se supo del maná y pasaron en números después más adelante números y habla del maná y de ahí no habla más nada hasta que terminó el antiguo testamento pasaron cuatrocientos años para que volvieran a escribir una palabra y luego sale el maná nuevamente yo soy el maná de tus antepasados yo soy el pan de vida yo soy ese pan que tú necesitas hoy para estos tiempos yo te los tengo guardado y me llama la atención que en esta iglesia él le está diciendo el maná escondido yo seguiré alimentando espiritualmente a aquellos fieles aquellos creyentes que creen en mí aunque pase lo que pase tienes reservado ese maná y que es el maná la palabra de vida la palabra de Jesús la palabra insertada desde desde los tiempos de Moisés en los 40 acuérdense que les hablé del desierto se la entrega Moisés a su pueblo 40 años de cautiver de desierto pero libertad hasta llegar ahora Dios quiere mi hermano y mi hermana que escuchas hoy que seas libre que tengas libertad para adorarlo para alabarlo y entregarte ese maná vivo que lo puedes ver en Juan 651 te lo dejo para tu casa ese tiempo es el tiempo verdadero en que la iglesia se levanta esas piedras blancas no hay una reflexión verdadera de que es pero en cada piedra estoy seguro que está el nombre escrito tuyo cada uno de nosotros está hablando de esas piedras y hablará por los tiempos porque sájame decirte que el Señor está contigo por los tiempos por los tiempos Gracias por ver el video